Tú estás pensando en problemas En breve el romanticismo de Camboy Esteves Nos dejamos envolver por el mismo aquí En de extremo a extremo Pero lo que no hay ahora mismo aquí En este espacio es precisamente romanticismo Porque este volvió a ser de las de él Y yo le voy a contar en un ratito En el segmento aquí Está con nosotros una vez más León de Osoria y Ñeñeco Gracias, gracias, gracias ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Gracias, gracias Quiero agradecerle a todos los que están aquí presentes Este no da comida ni quince pollo Claro que sí, usted no da nada Oigan lo que hay Usted no camina ni con sillas de ruedas Mami, que lo defienden es que yo soy tuyo, menor Tú eres niña, tú eres uno, uno Uno tiene todo, ve que lo que ve Mami, mami Mami, tú tienes mucha mami Deja que dale un ojo, chiquillero Así que tú le dices a todas, mami Espérate, ¿y qué es? ¿Qué es? Mujer que tanto pelea Atención, mujeres A los hombres no se les pelea tanto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno se faja, Lorenzo Por ejemplo, nosotros La Osomodo Que es la asociación a la que Él tenés, Lorenzo Este ¿Y todos los canales? ¿Cómo que se llama? La Osomodo A Osomodo A Osomodo ¿Qué quiere decir eso? La asociación de gono dominicano Ay, Dios Que ya Michael Miguel se postuló como presidente Va a ganar y de orden Eso es de Clay Eso es de Michael presidente El gono para los gono ¿Eh? ¿Quiénes más pertenecen a él? El gono El gono No ¿Cómo fue que tú me dijiste? Yo no dije nada Ella dijo una gama que yo no entendí ¿Eh? Carlos Reyes No, Carlos no Carlos Reyes El vicepresidente de Asomono No A Osomodo A Osomodo Ah, pues se agrandieron su gama ustedes A Osomodo Eso es algo que tú te inventaste tú Es todo lo que quieran entrar Nada más tienen que hacer Igual que Lorenzo Que él solamente fue Aplicó No lo querían aceptar Con el profesional Pero llegó Ahí está con un hiengro Honorífico De Asomono Digo, nodo Eso es un hiengro Y a ustedes Los que están goceando León, di León, di León, di Ustedes son Una garza de lambones Gracias Pero ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Él está caliente ya No, Lorenzo No hay Él está caliente Míralo ahí Míralo ahí Oh Sigan rodando las fotos No, no, esa no Deja que explicarte esa primero Hay más fotos No, no, espérate Dale para atrás No, no, no La primera Carlos Reyes Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Va la primera La número uno Ahí está Yo tengo con explicarte esa vaina Dime Oye que lo que, oye Porque tú sabes que yo soy un tigre fiel Tú eres mía Yo soy tuyo Uno es uno Uno tiene todo Que lo que Oye que lo que Eso, Nashla Eso fue un día Nosotros ensayando Porque yo era que iba a estar En la película De quien manda Ajá Era tú No, era Frank Peroso No, ese Frank Peroso Un serruchapalo Oh Entonces después yo le dije No, yo creo que era mejor Hacer aquel Donde salen ahí con Miguel Diciendo que el logro Uno Ahí Y creo En ese serruchapalo Y yo dije que no Porque tú dijiste que no O sea Un papel tan chévere Tan bueno Como tú dijiste que no Exacto Tú estás justificando eso No, no, no Lo que sucede Es que me dijeron Que hay que estarse chuleando Y yo no estaba en eso ¿Qué? O sea Tú no estaba en eso Conoddy que está dando besitos así Pero es a Nash la vogal Que te iba a besar O chulera tú Está bien Vamos a decir que está bien Vamos a ver casada Yo respeto Tiene una explicación Aceptable para mí Y lógica Ahora Tiren la foto número dos Oh Oh Con besito y todo Pero ni conmigo Se ha hecho alguna foto así Oye Que lo que mira Dime ¿Quién es? Te fuiste en sentimiento ¿Cómo que quién es? ¿Quién es esa? ¿Cómo? Pero busquen a Caroline Espérate ¿Cómo que quién es? Pero busquen a Caroline ¡Ah! ¡Esa es Caroline! ¡Ah! Ay, se te olvidó tan pronto Pero espérate ¿Cómo que quién es? O sea, pero eso fue Eso fue Mira, tiene la misma ropa Eso fue hoy mismo Tiene la misma ropa Ese coqueteo fue hoy mismo Señor Moreno Gánete al medio Eso fue ¿Qué? Oye, ¿qué es lo que sucede? Dime Yo estaba sentado ahí Caroline llegó Rápida Y Juan Entonces yo me regalé Y caí con la cara Y ¡cum! Pero no me lo haga a mí Me caí Y Juan ¡cum! Espérate, espérate Y entonces Ahí Lo que yo no sé ¿Cómo fue que llegaron Esas fotos aquí? No, no, espérate No, no, no Que pongan una Porque ya Incluso Ella me dijo Ya me dijeron algo Porque ya son mis amigas Ajá Pero tú Tú No, no Yo no Oye Oye Ponme la foto Número ¡Ay, mi madre! Estoy Coge ahí Y esta Ajá Eso Y ahora Mira Ahora dime Mami Pero no te quille Oye Oye Tú y yo Somos uno Uno tiene todo Es que lo que Oye Oye que lo que Esa foto Con Nayoni Eso fue pura coincidencia En ese mismo instante Ajá Justo en ese mismo instante Pero tú estás hablando muy bien Porque yo soy locutor Oye Ok En ese instante Ajá Ahí yo Esta Este le dijo A Nayoni Nayoni Reyes Le dijo Nayoni Reyes Reyes Sí, como Gran Reyes Oye Le dijo Yo te voy a enseñar Cómo es que el muñeco Agarra ahí Entonces Nayoni Entonces Ahí como tú verás Ella está ensayando Ella estaba ensayando conmigo Ahí no hay nada Yo soy tú Le creo Michael Sí, sí Ok Te canto Te canto Oye ¿Te quiere que te canto un chin? ¿Y tú no te has preguntado algo? ¿Te quiere que te canto un chin? ¿Tú no te has preguntado algo? Sí Yo tengo algo Si la persona que tomó la foto Tal vez no fue quien la hizo llegar a producción No Yo Yo quisiera saber quién fue el chivato O la chivata que estaba tirando en la foto ¿Eh? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Alex nacía! Ahora di que te vas a poner guapo tú con Alex Porque ahí tú también una foto con Sandra también ¡Ajá! Entonces no Ahora él va a decir Mira Alex ¿Eh? Alex es mi amigo Solo que tú no sabes Tú pones a Alex a tirarte las fotos Sin imaginarte Que Alex dijo Vino donde mí Inmediatamente terminó de tomar las fotos Y me dijo Mira Jenny hay la prueba La prueba ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Ok Y otra de las muchachas Que es mi amiga Entonces tomó la foto De esa última Me han agarrado No Infraganti Admito mi error Y por eso Quiero decirte Que esas mujeres Que salen en esa foto Es verdad Tan dura Tan buena Toda la vaina Pero antes de que Díte que el don Quiero decirle a la gente Que estaremos este sábado Así muy importante Señores Vamos a estar este sábado En Neptunos Junto a Johnny Ventura Y Andy Ventura Ahí en Neptunos Disfrutando de un show De merengue y humor Junto a Ññeco Ahí vamos Un show lleno de monos Ahí sí hay Ahí hay monos y gorilas Como tú quieras ponerlo Pero vamos a estar ahí En el merengue beach party En Neptunos Haciendo un tremendo show También estaremos Este 20 de septiembre Ahí en Wendy's Ahí mire como ven En pantalla En Wendy Glass Club Pero tú estás picando Muy bien León Gracias a Dios Pero no será por el mono este Sí Estaremos con el show El papá de los muñecos Ahí en ese show El viernes 20 El 20 de septiembre Y estaremos El 26 de septiembre En Maniquí Bar and Lounge Eso es el 26 de septiembre Junto a Sergio Vargas Boleros con humor Donde estaremos ahí Haciendo chistes Acantando Ahí gata yo Rompiendo a Sergio Entonces eso se queda ahí ya Oye presidente Eso se queda ahí Oye Se tira sus fotos Yo lo descubro Y no pasa nada No yo quiero cantarte un chin Para que tú me perdones Hola Soy Roneo Digo Soy Ñeñeco Que bien te ves ¿Todo esa chata? Claro que sí En el arro Roneo Un ladrón Oye Voy a brincar el coro Porque ya el mono mayor Te está atacando Dice Y si te quito la ropa Y yo te vuelvo loca Si la faja te quito Se te salen los chichos No, no, quédate No es así ¿Pero qué es eso? No es así No Tú no ves No es así No es así que dices No es así No es así Yo creía Gracias señores Nos vemos Te amo Jenny Seguimos con más Te adelanto No me importa Quién sea